Hola, jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es de nueva cuenta un gusto y placer volver a coincidir en esta sesión de trabajo. Bienvenidos a la Academia de Ciencias Sociales. También, en la materia de formación cívica y ética, a nombre de mis compañeros y el propio mío, el profesor Domingo Galván Anderos, les damos la bienvenida a esta sesión de trabajo. Ahora, viendo esta imagen, ¿de qué crees que sea el tema que vamos a tratar? ¿Ya lo dedicaste? Ah, muy bien. Espero que sí, porque el tema es, todas las personas somos iguales ante la ley. Por eso la imagen, está la balanza y están las personas. Somos iguales ante la ley. El aprendizaje esperado. En los aprendizajes esperados, ¿qué vamos a buscar? Uno, identificar la igualdad como un valor y un derecho de las personas. Dos, reconocer que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y, número tres, considerar que una sociedad democrática promueve la igualdad ante la ley y la ciudadanía. Eso es lo que vamos a esperar cubrir en esta sesión. El énfasis. ¿De acuerdo? Los énfasis van a ser, primero, identificar la igualdad como un valor y un derecho de las personas. Dos, reconocer la igualdad como un principio jurídico. Y, número tres, considerar que una sociedad democrática promueve la igualdad ante la ley ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este énfasis vamos a buscar la palabra clave e importante, la igualdad. La igualdad es un valor y derecho. Es un principio jurídico. Y considera, ¿de acuerdo? Que es importante para una sociedad democrática. ¿Sí? El concepto de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho. Nada más voy a ahondar un poquito. Esto, que se derivan tres conceptos fundamentales planteados, para que no veas que es tan nuevo el concepto. Planteados por un jurista, conocido como el piano. Esto, desde el siglo II después de Cristo. Así que, no son conceptos nuevos, sino que ya se han manejado y, a medida que ha evolucionado la humanidad, se han ido ajustando. Los tres principios, uno, marca el vivir honestamente. El segundo, no dañar a otros. Y el tercero, dar a cada quien lo que le corresponde. Así que, desde el siglo II se estaban manejando ya estos conceptos. ¿Qué vamos a aprender? Primero, vamos a reconocer que para lograr la igualdad es necesario considerar que todas las personas son diferentes. Aquí viene lo importante de la diversidad. ¿Sí? No importa color, creer, pensamiento, formas, alturas, estaturas. No, todos tenemos características propias. ¿De acuerdo? Y ante esas características propias va a ser importante, va a ser importante la igualdad. Dos, analizar a la igualdad como un principio jurídico y concluir que somos iguales ante la ley. ¿De acuerdo? Y número tres, que un país democrático promueve la igualdad ante la ley. Hace un momento que mencioné un personaje. ¿Sí? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo? Bien. En el siglo II después de Cristo. ¿Qué personaje mencioné? ¿Sí? Bien. Un piano. Un piano es un jurista griego de tendencia chelicia. ¿De acuerdo? Y él ya había estipulado la importancia de un principio, ¿de acuerdo? General del derecho. Ahora, vamos a hablar de la dignidad humana. Es un concepto importante de los seres humanos. Dignidad humana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué será la dignidad humana? Bien. Si tú pensaste que es el valor que tiene cada persona de ser respetado, de ser respetado, tienes razón. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos una dignidad humana, la que nos hace diferente. Tenemos la característica de ser seres racionales, pensantes. Otro concepto importante que es un atributo propio del ser humano. Nace la persona y mata en ese concepto. El siguiente te marca como sujeto de derechos. ¿Sí? Esta dignidad humana nos marca que somos personas, ¿sí? Actas para tener derechos. ¿Sí? Y el Estado, el gobierno del Estado, tiene la obligación de garantizar esos derechos de las personas. Los derechos humanos están asentados en las leyes, en documentos, para que tengan un respaldo y una validez. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La igualdad. Si ya vemos la dignidad humana, pues ahora podemos hablar de la igualdad. ¿Sí? En la igualdad humana está importante la manifestación de respeto. Sí, es un anexo importante. Marca cómo tratas a los demás. ¿Sí? Es un punto y un parámetro de comparación. Tiene relación con la dignidad humana, que acabamos de mencionar, por eso es importante. Eso es propio del ser humano. Son igual de valiosas. La igualdad y la dignidad humana van de la mano. ¿Sí? Otorga, como hace lo que pusimos, los mismos derechos, los mismos beneficios. Y esos derechos los otorgan documentos importantes, que más adelante vamos a ver. Y lo importante de esto, no hay que estar hablando de este concepto, sino que hay que practicarlo, llevarlo a la práctica, al terreno. ¿Sí? Esto es importante, porque va a reconocer la diversidad y la diferencia de las personas. Con esto vamos a tener una valoración en la igualdad, ¿de acuerdo? Porque estamos tomando de base la dignidad humana de las personas. Hace lo que te mencioné, documentos. Documentos. ¿Habrá documentos importantes que respalden estos conceptos? Igualdad, dignidad humana. Pues el primero está, la declaración universal de los derechos humanos. Es un escrito marcado y estipulado donde están concentrados esos derechos inatos propios de los seres humanos. Otro documento importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un documento que es la Ley Máxima de México, la Carta Magna, en donde se estipulan todas las formas de acuerdo de ley que debe elegir a México. Y aquí podemos ahondar un poquito en el artículo 4 de la Constitución que dice El hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿De acuerdo? Así que nada más hay que bajarlo a la práctica. ¿Sí? Sí. Hacerlo. Artículo 4 de la Constitución. En este cuadrito, vas a contestar, ¿de acuerdo? Lee muy bien. Si quieres, vas a tener tiempo. Copial. En tu biblioteca de formación cívica y ética. Copial. Y contesta con honestidad esas cinco preguntitas. ¿De acuerdo? Ahorita puedes ponerle pausa a tu video para que lo hagas. ¿Sí? Y ya podrías terminar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pon y continuar. Porque después de continuar, te voy a dar las respuestas para que tú tengas tu valoración del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Suponiendo que ya pusiste pausa, suponiendo que ya lo copiaste, suponiendo que ya lo contestaste. Ahora, ¿cuáles serán las respuestas de esas cinco cuestiones? ¿La libertad es un valor importante para la convivencia porque le marca que tenemos dignidad? La respuesta es sí. ¿Una condición para que exista la igualdad es respetar la forma de ser y de pensar? La respuesta es sí. ¿En la convivencia diaria el valor de la igualdad se presenta cuando estamos respetando a los demás? La respuesta es sí. ¿La dignidad humana es propia de ser humano? Sí. ¿Y la última? ¿Lo contrario de la igualdad es la desigualdad? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? La desigualdad. Muy bien. Si tú contestaste las cinco cuestiones afirmativamente, muy bien. Te felicito. ¿De acuerdo? Porque es una persona que respeta la igualdad, conoce la dignidad y respeta a las personas. Así que ya tienes tu valoración para este ejercicio. ¡Felicidades! Ahora, en esta siguiente cuestión, ¿de acuerdo? Las leyes establecen lo permitido o no permitido. Señalan en ellas la igualdad de derechos importantes para la vida democrática. ¿Sí? Las leyes marcan lo que sí podemos realizar. Marcan lo que no podemos realizar. En el artículo 1. Todas las personas no son de los derechos y privilegios que otorga la Constitución. Eso nos está marcando el permitido en la Constitución, que es para todos. Se aplica. Otro ejemplo. Queda prohibida la esclavitud. Ahí está, miren. Algo que la ley no lo permite, la esclavitud. Así que las leyes establecen lo permitido o no permitido. Y señalan en ellas la igualdad de los derechos, porque es para todos. ¿Sí? Y en este recuadrito podemos encontrar cuatro situaciones. ¿De acuerdo? Como la primera dice garantizar que todos tengan el mismo derecho a opinar y participar en la vida del país. Ahora que vienen elecciones, por eso un ejemplo así, cada quien tiene la libertad de opinar y participar con su decisión y voto en el futuro de México. En el segundo, combatir la discriminación contra personas, grupos y pueblos. En el tercero, asegurar que las leyes protegen a todos por igual, ante un abuso y que se castigan. Por igual a quienes las violen. Eso debe de aterrizarse perfectamente. Si se quiere terminar con la violencia, si se quiere terminar con los abusos, si se quiere terminar con los problemas que sufre una población, se tiene que aplicar la ley y castigar a los culpables, castigar a los que los violen. Con leyes, con leyes firmes, efectivas, donde todo el cuerpo de justicia aplique y la determine. Eso sería un buen punto para detener un poco de esa ola de violencia que sufre el país. Y la última, atender las necesidades de los distintos grupos que integran una sociedad. No solo a las mayorías o a los poderosos, debe ser para todos, extensiva, igual para todos. Documentos que garantizan el derecho a la igualdad en México. Estos son unos cuantos más, porque si recuerdas, ya marcamos los derechos humanos, ya marcamos la Constitución Política. Ahora vienen otros más. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna. Dos, la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas. Tercero, el Código Civil Federal. Otro más, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. ¿Sí? ¿Qué necesita la igualdad? Pues la igualdad necesita principalmente del ser humano, de cada uno de nosotros. Que lo practiquemos, ¿sí? Que lo atercemos. Pero también necesita una sociedad con valores y principios. Una sociedad que utilice los valores de respeto, tolerancia, empatía. Y, de seguro, va a ser magnífico. Se necesitan también nuevas leyes y, como dirías en un momento, instituciones que apliquen, ¿de acuerdo? Sanciones cuando alguien no lo lleve a cabo. Siguiente, solidaridad y respeto. Y, para terminar, programas educativos que también serían efectivos, ¿de acuerdo? Para ahondar en la igualdad y en la dignidad humana. Teniendo en cuenta el primer recorte que pusimos, ¿sí? La balanza con sinónimo de igualdad. El derecho a la igualdad, en todas partes del mundo. No importa el color, nacionalidad, credo, pensamiento. No. Todos somos iguales. ¿De acuerdo? Como dice aquí. Somos iguales. ¿Sí? Nada más es practicarlo. Ya digo, el reto. ¿Sí? Y el reto en esta semana es bien sencillo. Viene fácil de que lo realices y lo estructures. ¿Sí? El tema ya lo pusiste. Todas las personas somos iguales ante la ley. En el siguiente, para este reto, contesta las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué entiendes por igualdad? ¿De acuerdo? Así que, en tu hoja del reto, pues escribes en la parte de arriba tu nombre completo, grado, grupo, la fecha, la semana 32, ¿sí? El tema. ¿Cuál es el ejercicio? Lo contestas y lo mandas. Número uno, ¿qué entiendes por igualdad? Ya lo marcamos en una de las láminas anteriores. Número dos, si todas las personas son iguales, tendrían que aparecerse en algo o en qué. ¿Sí? Y lo marcamos también. Todas las personas somos diferentes. De color, grado, de forma, figura, pensamiento. ¿Sí? Pero nos parecemos en algo, en que somos personas racionales. Nos parecemos en algo, en que somos seres humanos. ¿De acuerdo? Tres. ¿Cómo puedes hablar de igualdad, respetando las diferencias y valorando la diversidad? Él y el secreto. ¿De acuerdo? Muy fácil. ¿Sí? Como te dije hace un momento y hace ratito no he hablado, no importa el color, grado, trae descendencia, forma de pensar. ¿Sí? Esas son diferencias propias de las personas. Pero ante todo somos seres humanos y somos dignos de respeto. Y el número cuatro, pregunta a un familiar si por alguna forma ha sido discriminada. Y brevemente, redacta. ¿Sí? Y el número cinco, realiza una frase sobre la igualdad. ¿Sí? Y un dibujo. Y un dibujo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues realiza un dibujo y una frase sobre la igualdad. Y listo. El reto está completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Contestar. ¿Cuántas preguntas? Realizar un dibujo sobre la igualdad. Una frase importante que te haya gustado, que tú inventes. ¿Sí? Lo terminas en un libro. Coloreas tu trabajo. Pones algunos recortes. Para que sea mejor la presentación que tengas de tu actividad. Y lo mandas a los maestros de formación cívica y ética para que lo valoremos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, no faltan más que las recomendaciones. ¿Sí? Aunque estemos en amarillo verde. Aunque estemos en la mejor situación. Este virus está ahí. Y tenemos que ser cuidadosos. Porque debes de cuidarte tú y tu familia. ¿Sí? Principalmente. Debes de cuidarte tú y tu familia. Lávate las manos. ¿De acuerdo? Lávate las manos. También, cuida tu sana distancia. También, usa gel antibacterial. También, usa cubrebocas. Y lo más importante. Cuídate. Cuídate mucho. Porque ahí está el secreto de mí. Entre hermanos. ¿De acuerdo? Cuídate mucho. Si tienes alguna duda. Necesitas apoyo. Necesitas apoyo. ¿Sí? Búscalo en el blog de la secundaria oficial. Ahí está marcado. Ahí está marcado. Está el blog. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y también en el chat directo de teams de cada materia. Eso va a ser importante. Si tienes dudas, preguntas, cuestiones de cualquier materia, ayúden en el chat. ¿Sabes qué más me tendría aquí? ¿Sabes qué más me faltó? ¿Sabes qué? Cualquier duda que tengas. Porque, te lo anticipo. Todo este trabajo de actividad es en beneficio de ti. Porque tú eres el importante en este sistema. ¿De acuerdo? Así que, no me queda más que agradecerte la atención y el estar aquí compartiendo unos minutos conmigo. Y, ante todo, recordarte de nuevo que hay que seguir cuidándonos y, y, lo más importante. ¿Sí? Cuídate. Nos vemos. Cuídate mucho.